Música Bueno pues continúan los problemas por falta de profesores en nuestra educación en la comunidad de La Rioja Hace unos días conocíamos esa noticia de que alumnos del IES Comercio pues bueno hacían público que desde el inicio del curso no tenían esos profesores necesarios Hoy hemos conocido también otra queja, esta vez por parte de los alumnos del IES Valle del Cidacos Vamos a analizar toda esta situación con Beatriz Gómez Tobía, maestra y responsable del sector de educación de CESIR La Rioja Bienvenida Gracias, buenas tardes ¿Qué tal, cómo estás? Bien, bien pues bueno respecto a lo que nos has comentado de la falta de docentes a día de hoy siguen sin cubrirse ciertas plazas en algunos institutos Por ejemplo en el Instituto Valle del Cidacos en Calahorra faltan un profesor de latín, de sistemas electrotécnicos y automatizados y de informática Es decir tres profesores Tres profesores y hay una plaza que se cubrió ayer Entonces desde el inicio de curso que se sabe que van a necesitar esos docentes Porque si no hay alumnos que no están recibiendo su formación Entonces bueno, se están limitando sus oportunidades educativas y claro, queremos denunciar que no solo porque los alumnos del Instituto de Comercio salgan en los medios Entonces parece que la consejería se llena la boca diciendo que ya están solucionados los problemas Sí, porque hay que decir que ya tienen profesor, es decir, que esa vacante está cubriendo Esa vacante se cubrió, pero parece que se tiene que cubrir para tapar un poco la vergüenza de que salieron a los medios Y aquellos centros que no han ido a los medios o que los alumnos no han hecho una protesta oficial Pues de momento siguen sin cubrirse También por ejemplo, aquí en Logroño, en el Conservatorio Liceo Pinedo El director me ha transmitido que faltan dos plazas por cubrir, que son muy concretas Una es de instrumentos de púa y otra de oboe Lo que denunciamos desde CSIF es que el director desde el 30 de agosto ha pasado esas plazas a la consejería Ha puesto en conocimiento a la consejería Como las clases solo se inician con los alumnos en el conservatorio a partir del 1 de octubre No sacan esas vacantes y entonces luego los docentes tan específicos de púa o de oboe Digamos que se han ido a una academia o se han puesto a formarse en otra cosa O ya no tienen tanta disponibilidad porque llega septiembre, no tienes tu plaza Y bueno, cada uno también mira sus opciones laborales Claro, una situación crítica que veíamos y vemos que está generando malestar entre el alumnado riojano Pero la pregunta que todo el mundo se hace, ¿a qué se debe esta situación? ¿Por qué no hay profesores? ¿Por qué esas vacantes no están cubiertas? Pues mira, nosotros cuando hemos estado en mesa de negociación hemos propuesto Yo ahora te voy a dar las propuestas que ha hecho CSIP Nosotros hemos propuesto que haya unas listas abiertas para que aquellas personas que cumplan con los requisitos de titulación puedan acceder a esas listas sin necesidad de que se abra una convocatoria extraordinaria ¿Por qué? Porque hay determinadas especialidades fundamentalmente en secundaria y en FP en maestros se da menos, que se agotan, es decir, que no hay docentes Entonces para poder tener una lista de la que tirar rápidamente creemos que el que haya una lista abierta donde se puedan incorporar pues va a facilitar Otra de las propuestas que hace CSIP es que las vacantes de junio o sea, perdón, que las vacantes que se sacan en agosto puedan sacarse en junio, como en comunidades limítrofes en Navarra, por ejemplo De tal forma que así el grueso de estas vacantes ya está cubierto y ya se sabe en qué momento porque si no, también hay una fuga de docentes, vamos a decir, a comunidades limítrofes o a empresa privada Llegados a este punto, ¿se puede decir que este inicio de curso 2024-2025 no ha sido el mejor inicio de curso de la historia? Mejor no lo has podido decir, así es Ha habido muchos problemas de inicio de curso, sobre todo porque este pasado verano ha habido oposiciones al cuerpo de maestros y en el momento que ya las personas que aprobaron plaza, el resto, se vuelve a rehacer, digamos, la lista de interinos y ha habido un error en la baremación de los maestros lo cual ha generado un montón de... porque no tenían la puntuación que debían y por otra parte, las vacantes se publicó que iban a aparecer un día se volvió a atrasar a los cinco días lo mismo y cuando salieron las vacantes debido a un fallo informático, tal y como nos ha comentado la consejería se sacaron plazas que eran, por ejemplo, reducciones de jornada y las siguientes semanas, los siguientes días, sacaron jornadas completas con lo cual los docentes están obligados a coger reducción de jornada que es otra de las cosas que CESIF pide que no sean obligatorias y entonces, si a una persona se le ofrece un tercio de jornada para todo el año en una localidad lejana a la capital pues claro, eso lleva a que la gente se quede todo el año con esa reducción de horario pero de sueldo, claro y teniendo que viajar a una comunidad vecina perdón, más lejana Claro, una situación injusta también Claro, muy injusta porque a los dos días o a los tres días se ha sacado una plaza completa de la misma especialidad entonces, bueno, ha sido desastroso Ha sido caótico Ha sido caótico ¿Cómo están ellos? Entiendo que tenéis contacto con diferentes profesores Pues vamos a ver, los que se han visto afectados directamente pues bueno, al final bueno, no entienden pero ven que es un sistema, como te has comentado, injusto pero al final se ven desamparados porque no encuentran una solución Tema oposiciones de secundaria Pues mira, pues vengo justo con noticias superfrescas porque hace apenas dos horas que hemos terminado la reunión con la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales entonces, la propuesta en firme que nos ha hecho hoy la Consejería todavía a falta de votación que el próximo lunes votamos las organizaciones sindicales Son 248 plazas 228 de turno libre 17 de discapacidad 2 de promoción interna y una de promoción horizontal Han salido consideramos que es una oferta generosa y voy a mirar un momento porque hay nada menos que 21 especialidades convocadas y entonces, te voy a decir por encima algunas de las plazas Pero son buenas noticias, ¿no? Sí, eso son buenas noticias Un poco de luz en ese túnel Sí, eso es la verdad que entendemos que la oferta digamos que, bueno va a intentar paliar un poco la gran tasa de interinidad que tenemos en La Rioja que supera el 30% respecto a otras comunidades autónomas es una tasa altísima Bueno, pues nos quedamos también con esa noticia Altísima Bueno, CSIR sí que prepara tiene preparación de oposiciones para especialidades como lengua matemáticas, inglés es una muy buena oportunidad para formarse e ir a por la plaza Pues mucha suerte a todos aquellos que estén preparándose esas oposiciones que son complicadas también Sí Son meses duros Sí, son meses difíciles Muchas gracias por estar con nosotros Gracias a vosotros por invitarme Un placer como siempre Y estamos también muy pendientes de esta actualidad Vale, muchas gracias